La sexy presentadora del clima, Janet García, está disfrutando de su soltería luego de su truene con Douglas Fass y Sensor Martin. La lista de pretendientes de la chica del clima es extrensa a pesar de que la propia presentadora ha declarado que en este momento no busca ninguna relación amorosa. A pesar de esto, uno de sus compañeros en el programa Hoy de Televisa, se aprovechó del momento y le dio un arrimón durante una transmisión de dicho programa. Mauricio Encera, ex-presentador de la cadena Televisión Azteca, abrazó a la sexy presentadora con con el pretexto de una dinámica que estaban realizando los presentadores. Checa esta nota. Tras ruptura con novio, Janet García presume colorida tanga Janet García en vía indirecta a su ex-novio que perdió campeonato de videojuego como el perro de las dos tortas. Perdió torneo por el que cortó a Janet García precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!